Esa morenita, de cara bonita, de ojitos preciosos, cuerpo angelical Está consentida, dueña de mi vida, es lo que más quiero, mi amor, idea Por ella afuera, yo le cumpliría, y la llevaría conmigo al altar Le haría un jacalito, ayer mi ganchito que estaba en Michoacán Ay, morenita, cuánto te quiero Tus ojos negros son mis desvelos Ay, morenita, me traes de un ala Me vuelves luto, pregunta del alma Ay, morenita, cuánto te quiero Tus ojos negros son mis desvelos Ay, morenita, me traes de un ala Me vuelves luto Tenda del alma